Cristian Cueva fue convocado por Jorge Fossati para los amistosos de Perú ante Paraguay y El Salvador. Prensa mundial dejó duras críticas tras su llamado a la bicolor. Así empezamos con una nueva edición futbolera. Yo soy Christopher y te damos la bienvenida a Gol Viral. Diego Rebagliati y su dura advertencia a Jorge Fossati tras convocar a Cristian Cueva a la selección peruana, si se lesiona nadie lo va a contratar. El comentarista deportivo argumentó que si el DT uruguayo considera a Cuevita en los amistosos ante Paraguay y El Salvador correría el riesgo de que sufra un problema físico, la noticia de la semana probablemente será el regreso de Cristian Cueva a la selección peruana. Si bien Aladino ya se encontraba entrenando en las instalaciones de la Videna, Jorge Fossati lo consideró dentro de la lista de convocados para los amistosos ante Paraguay y El Salvador por fecha FIFA. El jueves 30 de mayo el técnico uruguayo completó su nómina oficial con los jugadores del medio local. Dentro del apartado de volantes sorprendió la presencia de Cuevita pero aún más lo que decía abajo de su nombre, invitado, fue el término que reemplazó al club que pertenece y es que el nacido en Trujillo lleva más cinco meses sin equipo. La última institución a la que perteneció fue Alianza Lima con la que no renovó su préstamo. Tiempo después se pudo conocer que el habilidoso futbolista puso fin a su vínculo con Al-Fatej de Arabia Saudita quedando en condición de libre. La inclusión del cholito en la convocatoria de la bicolor no cayó nada bien en el pueblo peruano. Muchos se han mostrado en contra dicha decisión. Uno de ellos ha sido el comentarista deportivo Diego Revagliati, quien le mandó fuerte advertencia a Jorge Fosati por el llamado del 10 en la última edición de su programa Al Ángulo. Hay un riesgo de hacer jugar estos amistosos a un futbolista sin club. Es que si le pasa algo nadie lo va a contratar. Si le pasa algo en términos físicos, hay que ver si Cueva y Fosati están dispuestos salvo que Cueva arregle con un equipo hasta el viernes, manifestó. Las palabras de Revagliati fueron apoyadas por su compañero Pedro García. El periodista agregó que vamos a la salud de Cueva, no a su futuro profesional. Si él se lastimara jugando contra Paraguay 10 minutos, lo que va a pasar más allá de lo contractual sería un despropósito que juegue porque el riesgo es alto. ¿Cristian Cueva jugará amistosos con Perú? Hay mucha incertidumbre sobre si Cristian Cueva participará de los amistosos de Perú ante Paraguay y El Salvador. Y es que el volante no disputa un encuentro oficial desde octubre del 2023. Además, recién sale de un proceso de recuperación por su lesión a la rodilla. Lo cierto es que el Cholito ha venido trabajando a la par de los jugadores de la selección nacional. Ello, sumado a las palabras de Jorge Fosati en diversas entrevistas, da pistas que está cerca de volver a las canchas y vestirla bicolor luego de casi un año. El periodista Michael Zucker hizo una aclaración que reforzaría esto último. El rótulo de invitado solo tiene una explicación es porque no tiene equipo. No es que le ponen invitado porque no vaya a jugar. Puede ser que sí. No lo veo contra Paraguay. Puedo pensar que tendría minutos ante El Salvador. Mira, sería extraordinario que Cueva agarre viada, que agarre vuelo, comience a jugar porque sería una pieza convocable para Perú. Ahora sí, en serio, que Cueva sea Cueva es algo, es un deseo, pero en realidad que ese deseo se cumpla no es muy cercano hoy día porque la puesta a punto de un jugador no pasa solamente por estar curado de la lesión, sino por agarrar un ritmo competitivo, que es otra cosa distinta a jugar 10 minutos, 15 minutos. El ritmo te lo da jugar 60 minutos, primero 45, luego 60, luego 60. La puesta a punto de un jugador es eliminante. Por eso te decía, cuando él piensa y dice, ¿quién del torneo peruano que sea interesante si lo llevo a la Copa América podría crecer mucho para la eliminatoria? Ninguno lo convence y dice, me la juego por este Cueva. Claro, por eso te digo, porque como no hay uno a quien él le llene los ojos o que piense que puede progresar, puede crecer, retozamos un poco, por ejemplo, cuando Gareca llegó a Cueva en 2015 a la Copa América, cuando lo convocó en la preliminar de la Copa América, mucha gente decía, no, Cueva, ¿por qué mejor este...? En la 20. En la 20. Era como raro. O sea, Cueva en realidad, en rigor, fue un hallazgo de Gareca. Gareca lo potenció, Gareca lo levantó, lo hizo jugar, le dio rodaje, le dio minutos, le dio titularidad, lo hizo jugar. Gareca, yo te digo, en buena cuenta, fue el descubridor internacional de Cueva. Cueva hasta el momento era un jugador doméstico y luego con su mérito y el de Gareca de ponerlo y darle manija, lo hizo jugar. Ahora, Fossati hoy no vio a un Cueva en el torneo peruano. Fossati no lo vio, tiene lo de Quispe, que le dio rodaje y tal, perfecto. Pero en este momento no ha identificado, creo yo, a un jugador, y seguramente por escasez, a uno que pudiese tener la proyección, ¿no? La TAC no identificó que lo lleva a Cueva. Nadie discute la calidad de Cueva. Por eso digo, como calaría el mensaje de Fossati a comparación del de Juan, porque mismo Cueva dice, tiene que venir un extranjero para que me valore, ¿no? Lo dijo justamente Christian Cueva. Entonces hay que ver, si Cueva levanta y sorprende a todos, y termina jugando y va, y consigue el club y se va para arriba, hay que ver... ¿Qué curioso es que Cueva, o sea... ¿Qué magia tiene Fossati para que Cueva levante? Cueva dice, tiene que venir un extranjero para que me valore, ¿no? Mira, Cueva tiene la edad, la edad para todavía dar su último tango, ¿no? O sea, tiene la edad todavía. Sí, la edad extraña. En el fútbol de hoy tiene perfectamente la edad. El asunto es que sería muy afortunado él, y todos creo yo, si es que agarra viada, agarra equipo, comienza a jugar, pero eso no va a pasar pronto. Un jugador no pasa de estar como está Cueva para la alta competencia en un mes. Eso no puede existir, salvo que tuvieras 21 años. Perú en 30 días juega contra el campeón mundial. Claro. El 30 de junio jugamos contra el campeón mundial. En 30 días, sí. O sea, en 30 días un jugador que no juega hace 7 meses, que van a ser 8 en ese momento, va a estar para jugar contra Macallis, Terenzo Fernández, Depol, Paredes. Pero en ningún caso lo ve como titular. Si lo llevase a la Copa América, que insisto, lo decía al inicio, lo veo muy difícil, en ningún caso lo ve de titular. Lo verá porque en el puesto 26 de los convocados... El número 26 sería. ...para que acompañe al equipo, para que tenga alguna chance de entrar algunos minutos en algún partido. Y en algún partido, por ejemplo, imagínate un partido en el que tienes que tener la plata un ratito. No te quedan 10 minutos contra X rival. Un Cueva para 10 minutos, con lo que sabe con la pelota, con lo que sabe tenerla, te puede servir para ese rato... Puede generar una falta. ...táctico, ¿no? De tener la pelota. En la medida que pueda ser mucho más de lo que estamos viendo acá. Porque si acá lo pones solamente para... En el entrenamiento de hoy, para el equipo que tiene la pelota, es que Cueva no está para trabar todavía, por ejemplo, para ir a recuperar una pelota. Lo que te dice todo. Te dice un montón. De ese ejercicio. No vimos todo el entrenamiento. De repente en otras partes sí lo hizo. O de repente está para trabar pero no lo quieren arreglar. O no lo quieren arreglar. Porque yo creo que un buen ejemplo para medir eso, y que la gente entienda, es Zambrano. O sea, Zambrano llega a Alianza y juega Copa Libertadores inmediatamente. Ahora, el nivel de Zambrano, en el primer partido con Fluminense, más allá de que tuvo un partido decente, comparado con el partido de ayer, desde lo físico, desde el ritmo, desde la precisión con la pelota, incluso desde el quedar mal parado en el tercer gol, por mucho más mérito de Kennedy que de mérito de él para mí. O sea, el crecimiento de Zambrano, partido a partido, y mientras más exigencia se le puso delante, ha sido enorme. Y Carlos ha estado a la altura. No consigo sacarme de encima la idea de que ¿qué melancólicos somos? Somos muy melancólicos. Somos... No sé si la melancolía proviene de la humedad limeña, del cielo gris... ¿Pero es melancolía o es carencia? No, es carencia, pero también melancolía, porque en la carencia tú puedes decir, ok, si tengo carencia hoy, para adelante. No mirar el pasado. Y mirar el pasado es la melancolía. Yo digo, si no sé si es la humedad limeña, la falta de sol, el cielo gris, o los valses criollos, no sé. Pero la melancolía nos acompaña todos los días, ¿y sabes qué? O sea, pasa lo siguiente, que estamos pensando que estamos en 2017-18, donde muchos jugadores nuestros estaban rompiéndola y han pasado 7 años. Pero en todos los casos... Muchos jugadores tienen esa característica. Pero en todos los casos, el que tiene esa melancolía es Fossati. No, porque Fossati no vivió eso. Fossati lo que dice es, a ver, este bueno lo quiero recuperar. Él no es melancólico, él es pragmático, creo yo. Es que lo que pasa es que el labor del técnico de selección es ir al Mundial e intentar pelear una clase. Él tiene que resolver y como no tiene un jugador nuevo con el que resolver, se agarra del que había o del que tenía... Ya lo consideraba, ya lo conocía. ¿Tú has persiguió una ilusión a raíz de ver el nombre de Cueva en la convocatoria? No, no ilusión. Yo he visto un montón de comentarios. Hay muchos que son desalentadores para Cueva porque no quieren verlo en la selección, pero muchos, yo te garantizo, que muchos están pensando, sí pues, ojalá regresara, ojalá regresara, incluso admito, yo mismo lo deseo y quiero, pero en este momento, hasta qué punto, y me incluyo, nuestra melancolía limeña nos acompaña, nos condena, queremos que estamos en el 2018, 2018, 19, a todo el Perú, a todo el Perú, a todo el Perú, ¿no? Queremos todavía, yo mismo digo, Carrillo tiene que ser el segundo delantero y me estoy basando en mi recuerdo, no en la actualidad, y quiero que Flores sea el de aquel partido de Iquito y haya el gol, y Flores no es ese jugador hoy día, de ninguna manera, en la U le alcanza, le basta, y es campeón y bien merecido que lo tiene, a nivel internacional, ese Flores rápido, veloz, punzante, no es el mismo jugador. Y bueno amigos, así terminamos con la nueva edición futbolera del día de hoy, gracias por vernos, su suscripción es importante, nos vemos con más información pelotera en la próxima.